¿De dónde están los 40 dólares esos? ¿Quién se queda? A ver, de Einstein, un minuto, acá está Perretti, que bueno, que usted en el conflicto del campo se manifestó muy a favor del gobierno, ¿no? Claro, yo creo que... Yo, ante todo, quiero decir que siempre, si bien pertenezco y soy presidente de una sociedad rural y que estaba afiliada, estaba afiliada a Cartes, mi corazoncito siempre estuvo puesto en la Federación Agraria Argentina, porque, sin lugar a duda, la Federación Agraria Argentina es la institución que defiende a los pequeños, a los productores de verdad, para eso fue creada la Federación Agraria Argentina. La Federación Agraria Argentina de Volando, por ejemplo, lo que yo creo que de Angeli y sus hombres equivocaron el norte, es decir, porque ver la Federación Agraria Argentina festejando en la rural de Palermo con Biolcati, y yo creo que si nos ven los fundadores de la Federación Agraria Argentina, no sé qué pueden pensar realmente. Permíteme, yo creo que de Angeli le ha faltado el respeto a la presidenta más de una vez, la trató desde Yegua para abajo, ¿no es cierto? No, 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 está equivocado. Le erraste al inobor, le erraste al inobor, yo nunca le encontré. Está en las grabaciones, pero no importa. De Angeli, te seguí todo tu discurso. No, pero está faltando la verdad, yo nunca le encontré así. No, 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 De Angeli, entendé que dijiste que Argentina se iba a quedar sin trigo, que iba a tener que importar trigo, que Argentina iba a tener que importar trigo para hacer pan, que iba a tener que importar carne. Seguí así, seguí, seguí. No, pero para, De Angeli, decía que iba a tener que importar leche. Hoy Argentina tenemos un 13% más de leche y justamente tenemos... Perdón, déjame hablar. Justamente tenemos ahora que trabajar, no hacer terrorismo como hacen ustedes, porque ustedes son los especialistas del terrorismo. No, no, pero escuchame, ustedes han hecho terrorismo durante muchos años. No, no, está equivocado. Sí, sí, han hecho terrorismo, pero el pueblo... Estamos ofendiendo, Pérez, pero el pueblo... A ver, vos que vendiste vaca a Venezuela, defendía a este gobierno. ¿Vos no vendiste vaca a Venezuela? ¿Venezuela? Sí. Los productores vendieron vaca a Venezuela. Sí, pero vos estabas al frente de eso. ¿Soy presidente del Cerro de Mortero? ¿Qué tiene que ver De Angeli esto, verdad? No, vamos. Pero escuché, pará, pará, De Angeli. Entonces, con lo que vos me estás diciendo a mí, yo tengo que decirte a vos que ustedes, la Federación Agraria Argentina, son los que compran trigo y exportan trigo. Ustedes son cómplices con el gobierno, como decís vos. Y si la Federación Agraria Argentina, a través de AFA, ustedes son compradores de trigo. ¿Cómo que no? ¿Ustedes compran trigo? No, yo no pertenece al grupo de AFA. Yo no, AFA es una entidad de la Federación Agraria. Yo estoy en otro sistema agrarativo. ¿Cómo? Uno está de un lado, otro del otro. No, 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 pará, pará. La Federación Agraria Argentina está con AFA. Y ustedes también compran trigo. Los que ustedes deben decirle al pueblo argentino, que le mintieron, declararon 5 millones menos de toneladas de trigo que aparecieron ahora. Y el otro día en la reunión de trigo, cuando se le dijo, muchachos, ¿dónde está el trigo este? ¿Quién lo tenía? Pará. Nadie habló. Entonces, muchachos, espera, pará, pará. ¿Vas a hablar todo el programa? Qué lindo fin de año, Marcillo. Te quiero que... ¿Cómo podemos decir la verdad? ¿Cómo podemos decir la verdad? Otra verdad que ustedes nos dijeron, que la casi la mitad del trigo que ustedes sembraron, no era trigo para hacer pan, era trigo duro. Era trigo que nos daba para la mayoría argentina. Y se es para exportación eso. Pero se se exporta todo. No, el que quiere exportar, quiere exportar el trigo para pan, no el trigo duro. Ahora, le quería preguntar, ¿no? Pero le quiero decir una verdad. Desde el punto de vista agropecuario, ¿cómo el año próximo va a ser un año mejor, digamos, estos parámetros políticos agropecuarios? No, no, con esto va a ser peor. Con los precios internacionales que se caen, sin rentabilidad, con la inflación en dólares de los insumos, los productores que están en bancarrota... ¿De qué productores están en bancarrota? Los chiquitos. Pero qué chiquitos. Los chiquitos. ¿Qué pasa que no es chiquito? Se vienen anunciando diluvios desde el 2008. Anunciaron que en el 2009 era el fin del ciclo kirchnerista. Elaboraron una doctrina del fin del ciclo. No, no, no. No se ve que hay corrales chico. Y armaron el grupo A después y eso fracasó. Lo que pasa de Angeli. El pueblo valoró las consecuencias de la política económica de este gobierno, tanto en la ciudad como en el campo, porque mejoró la vida del pueblo en todas las capas sociales. No hubo diluvio universal. Los 60.000 productores menos. Claro, de Angeli. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Porque ustedes defienden al revés. Ustedes creen que el enemigo es el gobierno del pequeño productor. ¿Sabe quién es el enemigo? El precio de la tierra. Ustedes los que están pagando en arrendamiento, hace que los pequeños productores alquilan su campo y se van a pasear a Europa. Hoy los pequeños productores... Hoy un productor, escúcheme de Angeli, de 100 hectáreas de campo en mi zona, en mi zona cobra entre 15 y 20 mil pesos por medio de alquiler. Que vaya a la FIP ahí, ya no tengo ningún problema. No, no, Rafi, en lo que ustedes... No, no, de Angeli, espérame. El gobierno le está dando la posibilidad. A los grandes grupos concentrados le está dando la posibilidad. La tierra es cada vez más cara en este país alquiler que ustedes pagan los agricultores. Los tamberos, los tamberos, los tamberos. Nos cuesta a veces cada vez más poder pelear por una hectárea de tierra porque los agricultores... Ustedes creen que con agricultura pagando cada vez más caro... Ustedes arrancaron pagando 8 quintales de soja. Yo no pago, no digas... No, no, y si vos sos agricultor y estás en Entre Ríos... Pero ¿sabes qué pago? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale hoy una hectárea de campo en Entre Ríos para alquilar? Sí, no, no sé, porque yo no... ¿Cuántos quintales? ¿Cómo no vas a llevar? Soy el dirigente número uno del país, según vos, ¿no vas a ver cuánto vale un quintal de soja? Esperá, 8 o 10 quintales de soja pagarán. ¿8 o 10 quintales de soja en Entre Ríos? Sí. ¿Te parece? ¿Seguro? Eso lo están pagando. Yo viajo permanentemente en Entre Ríos, no hay un campo de menos de 13 o 14 quintales de soja. No, no será la zona del núcleo, Victoria, no es verdad. No, no mintamos, Angeli. Yo no miento, yo no se mintió. No, mentí, Angeli. ¿Me lo estás demostrando en el momento que estás mintiendo, Angeli? A ver, si vas a rendir... ¿Cómo vas a decir que en Argentina hoy se alquila un campo en 8 quintales de soja? ¿Sabés cuánto rendo yo? ¿Sabés cuánto rendamos? Al 28%, en especie. Pero te quiero decir una cosa. Así como nos pasa usted de la Federación de Argentina, la cual respeto y tenemos que volver a hacerla fuerte, porque es la verdadera entidad de los pequeños y medianos productores. Nuestros abuelos que han sido inmigrantes... No, 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 no. Tengo un buen discurso. No, 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 no. Tengo un buen discurso. Tengo un buen discurso y has vendido todo con el buen discurso. ¿Cómo? ¿Cómo? Yo te he pedido todo. No tengo un discurso. Yo te he pedido explicar. Claro, le vendí y le hacé creer a todo el mundo. ¿A quién? Yo tengo realidad, yo vivo en el campo, trabajo en el campo. No, no, lo que yo sé... Tengo una sociedad rural que finalmente nuclea... Fíjate vos, tengo una sociedad rural que nuclea la mayor cantidad de tamberos en la República Argentina. ¿Por qué te fuiste de Carté? ¿Cómo me voy de Carté? En Carté, de que llegué a la sociedad rural de Mortero como presidente, nunca pisé Carté, porque me di cuenta que no defendía los intereses de los pequeños y medianos productores. Entonces, los pequeños y medianos productores deben ser defendidos por la Federación Agraria Argentina con el pensamiento por lo cual fue fundada por Humberto Gualando y por otros hombres. Pero escúchame una cosa. En mi zona sigue habiendo, gracias al trabajo de muchos hombres y básicamente de la mesa lechera de la provincia de Córdoba, de Santa Fe, de Santiago del Estero y La Pampa, que trabaja con nosotros en equipo, seguimos teniendo en nuestra zona más de 1.500 tambos. En la zona de Morteros, en un radio de 20 kilómetros de largo, vos sabías que hay todavía 407 tambos. Bueno, yo lo que te voy a pedir es, cuando vino la presidenta... De Angeli, de Angeli. Nada, dejame. Andate entre ríos, vamos a juntar todos los tambores. Voy siempre entre ríos. Para no, enseñale cómo se hace. ¿Seguro? Segundo, te voy a tener que decir algo porque estas cosas no pueden llegar así. Vos me hablás de festejar con la rural. Yo a Néstor Kirchner lo conocí antes que vos, en febrero del 2003. Fuimos con Eduardo Busi y le dijimos, necesitamos una política diferenciada para los pequeños y medianos productores. Necesitamos una ley de arrendamiento. Necesitamos un... Sí, sí, el endeudamiento Banco Nación. Sí, no hay ningún problema. Nunca nos cumplió. En el 2008, cuando me llamó a mí, me dice... No, le digo yo. Vos hiciste todo para juntarnos. Ahora aguantá, telá, le dije. Eso le digo. Y con las retenciones cementadas había aclarado que la presidenta dijo que no hicieron caso. Las retenciones cementadas no las manejaba la presidenta. Las manejaba Alberto Fernández con la mesa de enlace. Cuando fue Alberto Fernández a decirle, esto arreglés con la mesa de enlace, Néstor Kirchner dijo, no, yo no doy marcha atrás. Ahora, eso fue un capricho, porque estuvimos a punto de arreglar con el gobierno. Pero Néstor Kirchner ya está. Ustedes no querían arreglar. Ustedes... ¿Cómo no? Lo que pasa, De Angeli, que los dirigentes, los que somos dirigentes de instituciones, es muy fácil a veces confundirse cuando estás cinco o seis días seguidos en la etapa de un diario, creerte que ya sos el todopoderoso de un país. No, no, pero claro que, De Angeli, si ustedes no se hubiesen creído eso, ustedes se hubiesen sentado a negociar muchas veces con la presidenta y hubiesen llegado a una solución como llegamos a los tammeros. Te cuento una cosa, te cuento mi experiencia. ¿Qué tammeros se está fundiendo los tammeros? ¿Qué tammeros se funden? Pero la mesa lechera, ¿para qué se reúne en San Francisco? ¿Para qué se reúne en San Francisco, mi llamaría? La mesa lechera, pues se está fundiendo. De Angeli, 10 mil pesos cada vaquillón aprañada, entre 8 y 10 mil pesos, y no hay vaquillón para comprar. A la vaquillona no la quieren para vender, la quieren para sacar la leche. No, no, pero para Angeli, los tammeros están pagando 10 mil pesos cada vaquillona, porque la necesitan comprar para producir. ¿Cuánto le pagan el litro de leche al tammero? ¿Cuánto le pagan la boca al tammero? Entre 1,40 y 1,50 y 1,55. ¿Cuánto vale el litro de leche a la vaquillona? ¿Qué tiene que ver eso? Hacemos una breve... Los gringos son duros, ¿eh? Una pausa, pero... Hacemos una pausa y seguimos. Pero vamos a dejar una pregunta, porque lo quiero meter a Ratazzi en medio de tele. ¿Por qué? No, quiero, después, la pregunta es, ¿ustedes están felices, como diría Riquelme, como le está yendo al campo a los industriales, están vendiendo maquinaria, están vendiendo herramientas? Conteste después de la pausa. Bien, hacemos la pausa y volvemos, ¿eh? Continuamos con el debate económico, con todas las voces, Senados Voces. ¡Suscríbete al canal!